Mariano, momentos de terror se vivieron aquí, en este barrio cerrado. Estamos en la calle 24, aquí en Berazategui. Este es un barrio cerrado, La Selva. Tiene cuatro manzanas. Es un emprendimiento que está con casas en construcción, vos podés ver, que todavía no han terminado, pero hay gente que sí, ya está establecida aquí. Y bueno, estaban cenando, ingresan cuatro delincuentes disfrazados, se ve claramente en el video, uno con peluca, que es el que da las órdenes, con armas, toman a la mujer de la familia, la arrastran por el piso, se hacen dueños de la situación y se llevan electrodomésticos, dinero y la camioneta del dueño de casa. Y este barrio, Mariano, vamos a decirlo, barrio cerrado, reiteramos, ¿cómo entraron los delincuentes? Se piensa que con un control remoto pudieron abrir este portón, que está aquí, fijate, con cámara de seguridad y con el control remoto es la única forma de abrirlo si no te viene algún propietario y te facilita el ingreso. Entonces se piensa que ya contaban con una inteligencia previa. Y después, todas las medidas de seguridad que tiene este barrio. Vos fijate, púas, alambre electrificado, nosotros recorrimos las cuatro manzanas que tiene este lugar, es prácticamente inaccesible si no entras aquí por la puerta. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la policía? Investigando algo interno en el barrio. ¿Cómo estos delincuentes contaban con un control remoto para abrir esta puerta, este portón, ingresar? ¿Fueron a esa casa? ¿Por qué? ¿Por casualidad? ¿Porque vieron luces? ¿Vieron movimientos? ¿Es una de las pocas casas que está terminada? ¿O fueron precisamente a ese lugar a robar? No va a faltar mucho para que se comience a establecer la trazabilidad del control remoto. Que es la que está interviniendo aquí, en este lugar. Te decía que no va a faltar mucho tiempo en que se pueda establecer la trazabilidad del control remoto. Teniendo en cuenta que esos controles se reparten entre los vecinos, no se tienen muchas posibilidades. Yo no sé, Carlos, vos que hacés también periodismo de policiales, si se puede imitar un control remoto. Me parece que son específicos y que tienen determinadas claves, ¿no? Por eso Guille daba muy bien, en el comienzo de su relato, con un punto que la policía está investigando. Empleado infiel, familiar, amigo, vecino, alguien que ha brindado... Porque qué sucede en estos casos cuando son... Si vos tenés una mega empresa o un country muy, muy grande, pueden ser varias las empresas que hacen las llaves de ingreso, son distintas. En este caso, es una empresa pequeña que hace las copias, casi te diría, numeradas para los vecinos, y que cada uno sabe quién, qué copia tiene. Por eso es que se está investigando, como bien decía Guillermo, algo vinculado a un empleado infiel o a alguien dentro de este country. Guillermo, ¿le robaron muchas pertenencias a esta gente? Contanos. Sí. Mirá, le robaron electrodomésticos, dinero, la camioneta, una camioneta que poseía la familia, que se ve que cuando, en el video, cuando ingresan los delincuentes, está estacionada ahí, porque ellos ingresan por la entrada de la casa donde están los autos. Son casas importantes las que están aquí, ubicadas en este barrio cerrado. Ya te digo, casas que se están construyendo y casas donde ya la gente está habitando. Los delincuentes pasan por el parque, hay una pileta de natación. Y esta familia estaba en el quincho, esos quinchos modernos, quinchos abiertos, que dan al parque, y ahí son sorprendidos. Y lo que más llama la atención, ese personaje con la peluca, con medio, con un traje largo, como que aparentaba querer disimular su fisonomía. Eso es lo que más llama la atención y, sobre todo, el ingreso. Porque, mirá, las cuatro manzanas están rodeadas de cerco electrificado. Fíjate las púas que tiene este paredón, además de las cámaras de seguridad. Claro. Bueno, la verdad que es un robo que, a ver, ¿se podría haber evitado? Sí, se podría haber evitado, ¿no? Pero bueno, uno no puede con la inteligencia de los ladrones, ¿no? Están a la orden del día, están buscando de qué manera, de alguna manera, hacerse de lo ajeno. Y en este caso, un barrio cerrado, donde se hicieron del control remoto del portón, para poder ingresar y someter a esta familia. Guillermo, vamos a seguir con el tema, ¿eh? A lo largo del día, seguramente la Fiscalía estará trabajando, la Policía de Investigaciones también. No va a pasar mucho tiempo en que estos ladrones van a ser ubicados, ¿eh? No lo dudamos.